Jóvenes, en esta lección vamos a estar aprendiendo qué estaño ocupar, por qué ocuparlo, qué diferentes tipos de estaño hay. Entonces, acompáñenos. Bienvenidos jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente contento y con mucha energía saludándolos. Hoy vamos a estar hablando un poquito del estaño, un poquito del flux, ¿ok? No tan complicado, pero es muy importante que conozcamos varios aspectos con lo que estamos trabajando. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con un tipo de estaño, que este tipo de estaño es así de alambre, ¿verdad? Es un alambre, básicamente. Vamos a estar trabajando también con estaño en pasta, dos tipos de estaño en pasta. Entonces, vamos a hablar un poquito del estaño. ¿Qué estaño comprar? Yo utilizo un estaño marca Caster. Este rollo no es tan económico, es una buena marca. No les estoy diciendo que compren esto. ¿Qué tienen que...? Los links para de este o de toda la herramienta que ocupo también están en mi página, ¿ok? No les estoy diciendo que tienen que comprar este, pero cuando compren un estaño se tienen que fijar en qué están comprando. En realidad, el estaño que nosotros ocupamos está mal dicho decir estaño, porque en realidad es una aleación entre estaño y plomo, ¿ok? Entonces, vamos a ver la diferencia. Estaño y plomo son dos tipos de materiales totalmente diferentes que hacen una sola unión, ¿verdad? De estos dos elementos para crear con lo que nosotros trabajamos. Con la cantidad de estaño y plomo que nosotros trabajamos, que la mayoría de técnicos en electrónica trabajan, es entre 60% de estaño y 40% de plomo. Este que yo tengo acá es 63% estaño, 40% de plomo, ¿ok? Cuando una soldadura no tiene plomo, ¿ok? Es más difícil de desoldar o es más difícil de soldar cuando no tiene plomo. Entonces, esta aleación, la 60-40, es bastante usada y es la que más utilizamos. Soldar sin aleación que no tenga plomo no es recomendable porque la aleación se va a romper mucho más rápido. En unos dos años esa aleación ya se fisura y es lo que conocemos como soldadura fría. La fusión se le llama cuando esto se derrite. El estaño que yo ocupo en pasta, la verdad hay un montón de estaños, hay un montón de estaños en pasta. Yo siempre he sido feliz con el Mechanic, la verdad no he tenido ninguna otra complicación. El Mechanic vamos a estar utilizando 183. ¿Qué quiere decir esto? Es que funde a 183 y este es una aleación de 63% de estaño y 37% de plomo. Otro estaño que vamos a estar utilizando es un estaño que su fundición sea a 138. Son los dos tipos de pasta que vamos a estar utilizando. Entonces para que el estaño se solde de una manera uniforme o nos facilite más soldarlo es cuando entonces ocupamos flux. Entonces el flux va a ser ese material que vamos a estar utilizando junto a nuestro estaño para... Entonces el flux va a ser ese material con el que vamos a estar utilizando para que nuestra soldadura se pegue de manera más uniforme o se solde mejor. Aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado y se los digo por qué. Algunos se fijan en decir, ah no, quiero comprar estaño sin plomo porque es tóxico y eso y lo otro. Miren, lo que sucede es que el estaño y el plomo no se evaporan. Esto no es lo que se evapora, lo que se evapora es el flux. Lo que ustedes están oliendo cuando están trabajando es el flux. Entonces, ¿qué pasa con el estaño o se queda en las manos? Se queda en las manos, en todo lo que tocamos, eso sí se queda en las manos. Entonces, con el flux sean bastante delicados en cuál cobrar porque el flux es el que ustedes van a estar oliendo y es lo que se va a estar oliendo a los pulmones. Ustedes van a ver en diferentes productos estas siglas que dicen ROH. ROH es una directiva europea que está funcionando desde el 2003 y está orientada a reducir el uso de sustancias peligrosas. Entonces, cuando ustedes vean ROH en algo de electrónica es porque pasa la norma de esa directiva. ¿Qué quiere decir? Que mi flux es orgánico, está libre de plomo. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes cuidado cuando escojan un flux. El flux que yo utilizo se llama Chip Quick, pero este no es un flux bastante barato. Chip Quick es un flux que yo lo he utilizado bastante. No es dañino, es bastante natural y lo utilizo bastante y es bastante bueno. Entonces, cuando traten de comprar o de buscar flux, yo solo he ocupado dos marcas. Chip Quick y Antec. Son las únicas dos marcas que yo he utilizado. Cuando ustedes compren un flux, asegúrense que sea lo más transparente que pueda. Eso quiere decir que es como más fácil de evaporar, más fácil de limpiar. Ahora, los cuidados de tener con el estaño es, por eso siempre soldar con guantes. Siempre que terminen, lávense las manos porque el plomo y el estaño sí se queda acá. Luego ustedes se comen una galleta y en su taller se está llevando todo ese plomo para su cuerpo. Entonces, no me quiero extender acá. Cuando compremos estaño, fijémonos que sea una aleación más o menos 60% de estaño, 40% de plomo. Esa es la aleación perfecta para trabajar acá. Aleaciones sin plomo son más difíciles de soldar y son más difíciles de retirar y se fisuran más rápido. Para que esto se solde de manera fácil, vamos a estar ocupando nuestro líquido flux. Asegúrense que su flux cumpla con estas normas ROH, que es la directiva que regula bastante el uso de sustancias químicas dañinas para el cuerpo. Entonces, espero les guste esta clase. Compártanla, denle like y díganle a sus amigos que Edgarito está dando una clase muy buena para todos aquellos que están comenzando. Pongan a su novia a ver los videos, pongan a su esposa a ver los videos, a sus hijos y aprendamos todos. Bye. Chau.